Nuestro aporte en esta acción conjunta con el Ministerio de Agroindustria de Nación y el Ministerio de Agroindustria de la Provincia, con el apoyo de la Sociedad Rural de Trenquelauquín, que nos ofrece su casa, es presentar las posibilidades que ofrece el programa Cambio Rural, que es uno de los programas clave del Ministerio en cuanto concierne a desarrollo rural y particularmente en este caso con los productores lecheros. Somos conscientes que se está atravesando una situación muy difícil, una situación crítica, pero la idea es poner a disposición de los productores las herramientas en cuanto a desarrollo en una perspectiva de asociativismo para mejorar la eficiencia de cada empresa lechera, de cada desarrollo individual de los productores de toda la provincia y después considerar también la visibilidad, poner en conocimiento de los productores las herramientas que tengan que ver con el apoyo por el aspecto financiero que ya concierne fundamentalmente a los colegas de Agroindustria de Nación y de Provincia. De parte del INTA, el acompañamiento a los productores en el territorio con las herramientas tecnológicas, con la promoción y la ampliación de los grupos de cambio rural que pensamos es un sendero de mejora tecnológica que le puede permitir al productor manejar con mayor eficiencia su rodeo y tener una mayor eficiencia económica que redunda, si se quiere, en mayores capacidades para atravesar este momento crítico que tiene un correlato internacional y un correlato en lo que sucede en nuestro país y particularmente en nuestra provincia. Ese es el aporte que queremos hacer desde INTA. Desde ya convocamos a los productores que se conecten con la agencia de extensión INTA más cercana a su establecimiento. El extensionista lo va a poner al tanto de lo que implica participar del programa Cambio Rural y seguramente va a encontrar en ese espacio de asociativismo, de contactar a otros productores de la zona, el intercambio de experiencias, el acompañamiento técnico de INTA y la percepción, el tener presente las herramientas también de apoyo que está aportando tanto el Ministerio de Agricultura de Nación como el Ministerio de Agricultura de Provincia, de apoyo técnico, de apoyo financiero, más todo el asesoramiento técnico que puede redundar en una mayor eficiencia en la producción lechera.